Protéjase y proteja a los demás del COVID-19. Quédese en casa y ayude a evitar la propagación del coronavirus haciendo lo siguiente. Conectándose con amigos y seres queridos por teléfono o videochat. Interactuando con la familia y buscando nuevas maneras de disfrutar este tiempo juntos. Quédese en casa y juntos podremos salvar vidas. Para más información, visite scdhc.gov-covid19.